bueno la clase anterior teníamos ya hecho hasta llegamos aquí hicimos las dos gráficas del top 5 de vendedores de productos hicimos venta por sucursal bueno aquí me faltó el mar por sucursal era ventas por ciudad para que simplemente como es una gráfica se puede cambiar cualquier elemento de la gráfica mientras por ciudad y nos quedamos con lo que viene siendo los ay si no fue el nombre de este de los no puede ser pero fue el nombre permítame es el ah caray se me borró el cassette ¿cómo se llama este? es el y póngame un punto menos ya se me olvidó es el para segmentar los datos es la segmentación de datos bueno segmentamos los datos ¿para qué nos sirven los de los botones? porque estos son botones botones de segmentación de datos bueno esos botones nos van a servir pues para poder nosotros manipular toda la información que tenemos de las tablas de datos dinámicas las que acabamos de hacer es que tengo aquí junto con lo que vienen siendo los datos de las gráficas recuerden que estos datos los tomamos de lo que vienen siendo tablas dinámicas todo lo que está aquí todo lo que está en las gráficas estas dos todo lo que está aquí en ventas sale todo esto la información sale de tablas dinámicas y esas tablas dinámicas están enlazadas a unas tablas con relaciones y esas relaciones están dentro de un modelo de datos que fue lo que hemos visto durante estos días bueno ¿cómo le voy a hacer aquí? aquí ya preparé lo que viene siendo los segmentación de datos ya vimos que puede ser por año en este caso lo quiero hacer por año o por el campo año o por el campo año y por el campo mes normalmente se ponen los botones de manera vertical ¿cómo lo puse este de manera horizontal? simplemente seleccionando el objeto que es el que segmenta los datos y aquí en sus opciones aquí yo le dije que fueran 12 columnas ¿por qué 12 columnas? porque son 12 mesas ¿me acuerdo? lo puedo poner en 6 columnas y si son 12 pues me va a poner 2 fines en este caso serían 12 ¿por qué no aparecen los 12? porque dentro de lo que viene siendo aquí en ventas estas fechas que tengo aquí no hay ninguna que diga diciembre por ejemplo si yo cambio un dato aquí vamos a ponerle este que es de abril vamos a poner como diciembre diciembre del 2019 se fijan el mes ahí automáticamente cambia 12 este que está aquí y me regreso acá al al sistema que estamos haciendo y escojo 2019 permítanme estar pensando un poco bueno ¿qué falta aquí? ¿qué falta creo? me parece ok perdón es que todavía no lo no lo enlazo bueno ahorita ya puse el 12 ¿no? me tiene que aparecer por aquí en algún momento entonces ¿cuál es el siguiente paso? ya que tenemos la segmentación de datos para poder controlar todo lo que tengo acá abajo de tablas dinámicas simplemente escojo lo que es mi primer segmentador de datos y recuerden que como es un objeto se activan sus opciones o las herramientas para ese objeto dentro de las herramientas de ese objeto aparte de poderle poner este lo que son los tamaños de los botones si lo quiero enviar adelante atrás o organizarlo ponerle un pues un formato le puedo poner como se llama lo puedo volver a configurar o también tengo ese botón que se llama conexión de conexiones de informes al darle clic aquí me aparece esta ventanita voy a hacer un poquito más breve si fijan esta ventana solo tiene vínculo con una tabla dinámica pero yo quiero que tenga vínculo con todas para que pueda controlar a todas recuerden que todo está relacionado si yo escojo todas me voy a aceptar este segmentador de datos ya está relacionado vinculado con todos los datos que tengo acá abajo ahorita si se fijan están las gráficas de esta manera si yo escojo por ejemplo 2019 se fijan todo cambia cambian todas las gráficas que voy a tener acá abajo escojo 2020 vuelve a cambiar ahorita vemos esto de este error pero si se fijan ya tengo mi segmentador de datos al menos por año pues que funciona bueno recuerden aquí quito el filtro para volverlo a dejar como estaba al principio ahí está como estaba al principio y voy a hacer exactamente lo mismo pero con el segmentador de mes selecciono la segmentación le doy conexión de informes y esto lo voy a escoger también a todos lo voy a aceptar ahora si por ejemplo quiero escoger el 2019 escojo el no no se porque se me fue aquel 1 escojo el mes 2 febrero ya solamente me muestra ventas del mes de febrero con todo lo que es el top 5 de productos de vendedores por sucursal o sea que en febrero solamente la sucursal norte vendió y las ciudades bueno vemos que coincide con lo que viene siendo la sucursal norte que son solamente reinos y matamoros que forman parte de esa sucursal estas ciudades cuántas ventas hizo en total ese mes y quiénes fueron los vendedores que vendieron más y qué productos se vendieron más quito el filtro puedo escoger ahora el 2020 me va a aparecer la información de el 2020 y se fijan no hay nada quiere decir que el 2020 en febrero pues no hubo ninguna venta sin embargo en mayo si hubo ventas en la sucursal norte en la ciudad de río bravo y tal cantidad se vendió o puedes escoger los dos recuerda este botón es para escoger una dos o más opciones entonces cuánto se vendió en mayo del 2019 y del 2020 bueno ahí si vendieron todos y algunas ciudades con sus vendedores y sus productos y bueno así puedo irlo moviendo aquí el chiste es primero hacer todas las tablas dinámicas hacer sus gráficas con dinámicos con esos valores luego hacer la segmentación de datos y conectar esa segmentación con todos los informes los informes son las tablas dinámicas con todo lo que estoy mostrando aquí abajo ahora por ejemplo aquí me aparece esto que se llama ref 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 esos errores pasan cuando este no tengo este un valor válido para que la fórmula lo ejecute entonces cómo puedo yo quitar ese error o al menos que no me aparezca solamente que me aparezca pues este nada o sea que aparezca un espacio en blanco aquí cómo le podría hacer simplemente hay una vamos a ver una fórmula función de excel que también les puede servir para otras cuestiones en caso de que ustedes quieran representar un valor por ejemplo de una división entre 0 y les va a aparecer error en excel pues para que no les aparezca eso lo voy a hacer por acá aquí abajito para no mover aquí la la fórmula y luego ya modificamos la fórmula voy a hacer aquí un poquito más grande por ejemplo si yo tengo 9 tengo un 0 y aquí voy a dejar el resultado que es esto esto me da un error ¿por qué? porque lo estoy dividiendo entre 0 entonces quizá algunas veces cuando ustedes hagan cálculos cuando ustedes hagan alguna otra este manejo de información pues quizá por ahí en los resultados les van a aparecer en este caso como una división entre 0 o algún valor que no sea válido entonces dentro de lo que es un sistema pues esto no está bien visto o en un informe tampoco está bien visto que aparezca un error entonces ¿qué pago para eliminar ese error? simplemente hago una fórmula o uso una función de excel por ejemplo aquí yo dividí esto ¿no? que a 31 que a 32 9 entre 0 pero hay una función en excel que se llama si como las si esto pasa ¿qué hago? bueno en este caso es si punto error o sea si pasa un error ¿qué voy a hacer? bueno abro paréntesis entonces fijan ahí lo que me pide el paréntesis es un valor y el valor en caso de que sea error ¿cuál es el valor? el valor viene siendo la operación que voy a hacer yo el valor vendría siendo 9 entre 0 y luego me pide una coma y ahora ¿qué voy a poner en caso de que ocurra un error? imagínense que voy a poner la palabra hola recuerden que el texto es entre comillas lo voy a enter como ocurre un error me parece la palabra hola pero si yo pongo un 1 no entre 1 y 9 pues me va a aparecer el resultado ¿no? pero yo puedo poner en lugar de eso puedo poner que sea no sé nada y la nada lo representamos con abrir comillas y cerrar vamos a poner aquí un 0 para que marque el error y ya no me aparece nada o puedo poner una condicional o puedo poner un formato condicional también puedo poner otra fórmula no lo sé lo que se les ocurre a ustedes pero esta función que se llama si error precisamente sirve para eso para que cuando ocurra un error en una celda no aparezca o aparezca otra cosa que yo quisiera ¿no? por ejemplo por ejemplo si esto fueron ventas que puedo decir pues no hubo ventas y es lo que me va a aparecer en caso de que esa división sea entre alguna venta no sé por qué un 20 ya aparece el resultado y bueno eso lo pueden ustedes aquí modificar si se fijan yo tengo toda esta función repetir lo que habíamos visto repetir ese carácter y hicimos una fórmula bueno todo esto desde repetir hasta el último paréntesis es lo que me va a regresar el valor entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? tengo que poner la fórmula si punto error abro paréntesis y eso todo lo que viene siendo esta fórmula que ya estaba aquí eso va a ser mi valor luego le voy a poner coma y en este caso no quiero que aparezca nada entonces abro comillas y la cierro y cierro el paréntesis entonces si le doy enter ya no me aparece nada aunque yo sé que ahí hay un error y hago lo mismo para todas y de esta manera en Excel ustedes pueden ocultar este tipo de errores para que en un sistema o en una en un informe no se vean y no den mala apariencia y bueno ese es el pues se podría decir gestor de información o mini gestor de información que que acabamos de hacer ya desde la primera clase vimos desde cómo crear las tablas hasta cómo relacionarlas cómo crear un modelo de datos usar las tablas dinámicas etcétera bueno así es como se pues se utilizan las tablas dinámicas más que nada para lo que viene siendo la gestión de la información pero esa es una parte una parte es pues tener como quien dice el visor de la información y otra cosa es agregar la información en este caso nosotros comenzamos con lo que vienen siendo las tablas pero ya con información ahora cómo le agregamos nosotros información pues a a todo esto por ejemplo si yo quiero no sé agregar información a a cualquiera de las tablas productos este sucursales etcétera pues necesito yo este hacer la otra parte o la otra cara del sistema de información que es la captura de los datos ahorita solamente estamos viendo lo que es la la consulta de los datos entonces para poder hacer lo que es la captura nosotros estuvimos viendo por ahí hace dos cuatrimestres cuando vieron infopimática vimos algunas cuestiones acerca de lo que viene siendo pues cómo utilizar los botones cómo utilizar bueno se llaman controles los controles cómo hacer filtros con los controles cómo hacer macros bueno este es una manera pues ahí en ofimática lo vimos de una manera pues no quiero decir superficial pero sí solamente para ciertas cuestiones en este caso para nosotros poder aplicar lo que viene siendo la captura de información para alimentar lo que viene siendo nuestro visor pues si se requiere no es programación pero si se requiere entrar a lo que viene siendo el módulo de programación si recuerdan que les comentaba que había muchas cosas que no se podían hacer con los controles que se llamaban controles de formulario bueno ahora vamos a utilizar los otros controles los este active x pero no desde ahí sino desde lo que viene siendo el visor de la programación y no es cosa del otro mundo yo les voy a decir qué es lo que tienen que poner y qué es lo que les va a resultar y es más el lenguaje es tan sencillo que aquí lo único que se ocupa es este más o menos saber inglés para saber qué palabras se van a poner y la lógica y el orden que se tienen que poner pero como les digo de programación no se van a preocupar ustedes nada si se ocupa algo de código yo les voy a decir este código sirve para no sé insertar una fila este código sirve pues para obtener información de para una lista y este dato se ocupa para un botón o sea ustedes ya tendrían sus como quieren sus bloques de código o sus bloques de instrucciones para hacer ciertas cosas y ya solamente lo aplicarían en lo que ustedes ocupen pero si lo que les voy a enseñar a hacer son por ejemplo algo que se llama formularios como pues como plasmar en un formulario todos los campos que vamos a utilizar para poder nosotros pues llenar nuestras tablas recuerden que los encabezados de las tablas son los campos y todo lo que es la información que está adentro pues son los registros ¿de acuerdo? entonces necesitamos primero tener bien claro cuáles son los campos que vamos a utilizar para poder nosotros este aplicarlos a lo que viene siendo la la tabla voy a hacer un ejemplo un ejemplo que no lo quiero todavía hacer sobre lo que estamos haciendo lo que viene siendo nuestro visor esta práctica que estamos haciendo lo voy a hacer aparte para que vean más que nada cuál es el manejo de lo que viene siendo se llama visual basic para aplicaciones pero como les digo no van a programar nada no se asusten simplemente es la manera en cómo vamos a diseñar como quien dice nuestra ventanita nuestra nuestro formulario y los bloques de código o las instrucciones se las voy a dar yo que es lo que tiene que poner en cada uno de los de los elementos bueno voy a hacer un ejemplo un ejemplo en el cual voy a hacer un formulario para poder nosotros alimentar una tabla y de esa manera vamos a poder alimentar cualquier tabla o n número de tablas entonces vamos a comenzar primero con los campos que yo voy a ocupar recuerden que como les dije deben de tener bien claro qué campo van a utilizar en qué tablas ahorita solamente voy a utilizar una para que vean cuál es el funcionamiento de todo esto bueno esa tabla la voy a hacer una tabla de alumnos entonces vamos a poner en alumnos vamos a comenzar aquí voy a poner el nombre apellido vamos a poner correo electrónico bueno vamos a hacer una cosa voy a escribirlos ya de una vez voy a escribir los campos como normalmente se escriben para que cuando ustedes hagan su sistema de información en la tercera unidad que es el documento se supone que el documento se lo entregan a un programador y el programador es el que realiza pues todo lo que viene siendo el sistema pero en un lenguaje de programación ahora voy a comenzar a hacerlo los nombres de los campos como normalmente un programador pues lo reconocería entre la programación entre los informáticos hay como no es un código pero es una una manera por decirlo estándar de trabajar entonces cuando hablamos de campos los campos siempre se ponen o no es que siempre se pongan sino que se acostumbra a ponerlos con minúsculas entonces yo voy a poner por ejemplo el nombre pues el campo se llamaría nombre así con minúsculas voy a poner un solo apellido apellido minúsculas voy a poner correo electrónico email voy a poner este otro campo pongo carrera y vamos a poner otro que se llame status es para poner por ejemplo el nombre el apellido el correo electrónico la carrera y el status es un poquito más grande esto voy a insertar aquí otras bueno me supone que ahí tengo yo pues el comienzo de lo que vendría siendo una tabla una tabla que va a contener pues lo que son los los campos y los registros y cada campo va a tener por cierto tipo de información bueno que necesito yo hacer para pues para comenzar a trabajar con todo esto incluso con el sistema que estábamos haciendo dijimos que para excel si yo pongo por ejemplo aquí no sé un formato le pongo colores le pongo tipos de letra y todo eso para excel no va a ser más que eso letras números y colores entonces como le digo a excel que esto es una tabla para decirle que eso es una tabla así teniendo al menos un registro o un campo un registro de varios campos hay que decirle a excel que esto es una tabla entonces seleccionamos lo que llevamos de la tabla y simplemente le damos insertar y lo convertimos en una tabla aquí me aparece esta ventana donde me dice donde están los datos de la tabla o que rango tiene tu tabla bueno ya lo acabo de seleccionar yo ahorita y le digo que la tabla tiene encabezados lo que es otra cosa que la tabla tiene campos ok le doy a aceptar y eso me lo convierte en tabla y dice fíjense ya es un objeto y como es un objeto se activan sus herramientas entre las herramientas bueno yo puedo ponerle un nombre a esa tabla para pues poder trabajar con ella voy a poner datos ah bueno datos alumnos alumnos todo pegado y esta tabla ya se llama datos alumnos y ya puedo yo trabajar con todas las herramientas que ofrecen para las tablas y en este caso también para la gestión de información bueno ya tengo mi tablita ahora si se fijan cuáles son los datos que yo tecleo los datos que yo voy a teclear son Víctor son Frausto el email pero por ejemplo esto de carrera y estatus pues quizá puede ser algo que sea repetitivo ¿no? o que siempre sean los mismos estatus y las mismas carreras pero no siempre van a ser los mismos correos ni los apellidos ni los nombres entonces estos dos tipos de datos que están en el campo carrera y el campo estatus puedo decir que esos datos pueden estar contenidos en una lista o están enlistados en algún lugar y de ese lugar yo lo voy a poder tomar para alimentar mis tablas ¿de acuerdo? entonces ese lugar puede ser este o debería de ser otra otra hoja de cálculo otra tabla dentro de la base de datos y esa tabla se llamaría por ejemplo carreras entonces puede ser que se llame carreras otra tabla que se llame estatus o puedo tener una hoja de cálculo en este caso una tabla que contenga pues varios este varias tablas dentro pero en este caso hay que saber identificar qué datos puedo yo poner como en una lista para escoger y qué datos son los que yo necesito escribir forzosamente a mano en este caso carrera y estatus pues van a ser dos tablitas que yo puedo tener en otro lugar carrera ¿cuáles son los carreras? bueno ahí sí tengo que escribirlas una por una la IG para lo mejor así TIPI la factura la factura la tónica y las empresas carreras tenemos y los estatus bueno podría ser que el alumno está como en su ciclo ordinario la petición especial 1 especial 2 y nada más ahí nos vamos a dejar cuatro estatus entonces cualquiera de esos estatus puede estar aquí y cualquiera de esos estatus puede estar acá si recuerdan cuando ustedes vieron Excel en su primer cuatrimestre bueno en cuatrimestre 1 ahora fue el 0 creo que fue el 0 este vieron lo que eran las listas los combo box o los cuadros combinados en donde yo le daba un click y me aparecía la lista yo lo seleccionaba y luego utilizaba fórmulas como la de buscar UV y todas las demás de búsqueda pues para que me regresara el valor que yo ocupaba este al principio vimos aquí en en este en las unidad en esa unidad creo que ya lo vimos no recuerdo si si fue esa unidad o la anterior pero que vimos este una herramienta de Excel que se llama formulario en donde yo podía utilizar una tabla y estar pues poniendo datos ahí la vamos a usar ahorita para que vean la diferencia con la que vamos a usar realmente bueno entonces para poder utilizar la herramienta formulario de Excel yo necesito integrarla a mi barra de opciones a cualquier barra de opciones que yo tenga por aquí y para eso necesito irme yo aquí a opciones archivo opciones y donde dice personalizar cinta de opciones para que me aparezca esta ventanita donde también activamos programador bueno es el camino largo el camino más corto es darle clic a cualquier parte gris de la de la barra de opciones le doy clic derecho y le digo personalizar cinta de opciones y entro directamente a esa ventana es la pues el camino más corto bueno que voy a hacer yo necesito integrar un nuevo comando una nueva herramienta de excel que se llama formulario donde está pues debe estar en esta lista pero aquí están solamente los que utilizo más los comandos no utilizados yo voy a abrir con esta lista voy a abrir que me ponga todos los comandos para buscarle y te voy a poner todas las herramientas que tienen o opciones que tiene excel entre ellas ahí está la de formulario vamos a buscar a la F por aquí está formulario esta de aquí es la que vamos a utilizar y le tenemos que agregar pues algún grupo o alguna pestaña lo que voy a hacer yo para no estarme yendo de un lado a otro voy a hacer una nueva pestaña y un nuevo grupo recuerden la pestaña es esto que está acá arriba en blanco por ejemplo fórmulas datos revisar y el grupo es la partecita esta que está aquí encerrada entre las líneas por ejemplo alineación número estilos son grupos yo voy a hacer una pestaña le voy a decir quiero una nueva pestaña esa pestaña va a tener un nuevo grupo ah perdón ya lo había hecho ahora el grupo vamos a quitar ese grupo bueno va a tener ese grupo yo voy a cambiar el nombre al grupo le voy a poner el grupo no sé le voy a poner gestión de información yo puedo poner un icono si gustan le voy a dar aceptar les dije ya tengo un nuevo grupo que se llama gestión de información y la pestaña también le voy a cambiar el nombre la pestaña le voy a poner la p y e probabilidad no perdón y ojo sistema de información le voy a aceptar ya tengo una pestaña y tengo un grupo bueno dentro de este grupo o sea dentro de esta parte gris voy a agregar ese que se llama formulario ahí agregué formulario a la pestaña SEO grupo gestión de información formulario esto sirve bueno eso lo vamos a utilizar más adelante para solamente poner aquí arriba lo que queremos que el usuario vaya a utilizar que no se meta a las opciones de Excel ¿de acuerdo? que solamente le aparezcan los menús personalizados de nosotros nada más que tenga no más guardar abrir imprimir y en este caso crear un formulario etc bueno de esa manera lo puedo hacer simplemente le doy a aceptar y se fijan ya tengo aquí una pestaña que se llama SEO dentro de la pestaña SEO tengo un grupo que se llama gestión de información y entre gestión de información tengo una herramienta que se llama formulario esta bueno está aquí muy cerca de inicio ¿cómo le puedo hacer para que se vaya hasta aquí al final? pues igual nuevamente aquí en lo gris personalizarse perdón cita de opciones y esta pestaña que se llama SEO pues simplemente la selecciono y con estas flechas la puedo ir haciendo al lugar que yo quiera en este caso hasta el último lo voy a aceptar ya me lo dejé aquí al final a un ladito de Power Pivot incluso la pude haber puesto dentro de Power Pivot o Power Pivot dentro del sistema de información o así como ustedes gusten llamarlo bueno ya tengo esa de formulario aquí en formulario lo que voy a hacer es pues crear una ventanita que me permita capturar datos le pide aquí a formulario bueno ¿por qué me aparece ese error? porque recuerden que yo voy a aplicarle la herramienta formulario a la tabla si se fijan estoy fuera de la tabla al igual que las tablas dinámicas yo necesito estar al menos en algún elemento dentro de la tabla para que me active el formulario y tome los datos de esa tabla ¿de acuerdo? aquí solamente tengo un dato que es el que acabo de capturar eso ya lo habíamos visto entonces simplemente si yo quiero agregar un nuevo registro le doy aquí nuevo pongo los nombres correo barrera bueno si se fijan aquí con esta opción de formulario que ya nos da el Excel sin tener que meternos en tanto lío de lenguaje de programación y todo eso no me permite a mí escoger como una lista esto no me lo va a permitir hacer tengo que ponerlo a fuerza lo más corto tengo que ponerlo a fuerza a mano con los errores que esto conlleva poniendo en peligro la integridad de mis datos la integridad de los datos quiere decir que quizá yo puse it y con mayúsculas y otra persona lo va a poner con minúsculas o la primera mayúscula y la demás minúsculas o se equivoca y pone it no sé eso es perder la integridad de los datos y el estatus igual yo tendría que escribirlo también a fuerza yo le doy aquí nuevo y se fijan ya se va agregando a lo que voy diciendo pues lo que es la tabla ¿no? cuando le doy nuevo se desaparece lo que yo escribí para dar entrada al nuevo registro que voy a poner de igual manera puedo buscar el siguiente los anteriores puedo eliminarlos etcétera ¿de acuerdo? pero con esas limitaciones de que no puedo integrar una lista puedo tener poca integridad en mis datos y aparte está muy feo no me gusta hay que ponerle un poquito más de vida ¿no? entonces esa es una opción rápida pero ya vimos los inconvenientes ahora ¿qué puedo hacer yo? para poder este pues mover todo esto y que tenga yo listas también como lo que hicieron en Excel pero un poquito más pro ¿sí? o utilizando ya herramientas más un poquito más avanzadas bueno primeramente la tabla ya la tenemos hecha eso es primordial eso es primordial tenemos debemos de tener ya nuestra tabla hecha y con un nombre si es posible luego para poder utilizar toda la funcionalidad del Visual Basic de Excel para la aplicación Excel necesitamos nosotros activar la pestaña de programador programador este es el mismo camino de cómo se activó el formulario simplemente le damos clic derecho en cualquier parte gris de la barra de opciones le decimos personalizar la cinta de opciones y aquí nos aparecen las pestañas normalmente está así desactivada la pestaña de programador en otros tipos de Excel o versiones de Excel se llamaría desarrollador o si está en inglés el Excel se llamaría developer entonces hay que activarla le damos aceptar y ya nos aparece acá arriba nuestra pestaña en este caso donde hacemos las macros insertamos controles etc bueno ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? vamos a activar precisamente el Visual Basic para la aplicación de Excel ese está aquí a un ladito de macros se llama Visual Basic si ustedes ya hicieron macros cuando les ocurrió un error y le querían dar depurar a la macro o modificar la macro desaparecía esa ventana donde había código y todo lo demás bueno ahora es lo que vamos a hacer nosotros pero como les digo sin código yo les pasaría cuáles son los códigos o instrucciones que van a usar bueno lo activamos le damos un clic y me aparece esta esta ventana con un montón de cosas ¿no? bueno para ustedes de la licenciatura de administración no se tienen que preocupar por todos estos códigos eso ya se los da Excel ahí pues para comenzar a trabajar lo que viene siendo este lo que viene siendo su hoja de cálculo o la gestión de la información bueno ¿qué vamos a hacer primero? aquí dentro de lo que es Excel en Visual Basic perdón para Excel se trabaja con lo que son módulos nosotros haríamos o crearíamos un módulo pues para lo que viene siendo el agregar información a la tabla entonces para eso primero como primer paso necesitamos agregar un módulo o insertar un módulo dentro de lo que es aquí el Visual Basic para eso solamente voy aquí a insertar y le digo que me inserte un módulo le doy un clic y si se fijan me abrí esta ventana la ventana que está aquí abajo son códigos que utiliza el Excel ahí para para funcionar pero la que me interese es esto ahorita está en blanco ¿por qué está en blanco? bueno porque ese módulo que me va a servir a mí para gestionar la información de mis tablas de Excel yo a ese módulo le voy a agregar formularios quizá pueda tener un formulario pues para agregar información a la tabla de alumnos un formulario para agregar a la tabla de carreras otro formulario para lo que viene siendo el status etcétera entonces vamos a ver cómo se genera un formulario muy similar al que hicimos ahorita con la herramienta que nos ofrece Excel bueno lo primero que voy a hacer es después de haber insertado el módulo voy a insertar ahora un formulario el formulario se llama user form bueno aquí en Visual Basic todo está en inglés solamente los menús que están arriba están en español bueno user form es el formulario de usuario o la forma del usuario o con la que vamos a interactuar con la persona le damos un clic ahí en User Form y se fijan me aparece esta ventanita esta que está aquí esa ventanita yo la puedo hacer más grande más ancha más alta como yo guste hacerla vamos a hacerla más o menos ahí ahora lo que vamos a hacer nosotros es simplemente dibujar esta ventana o sea que quiero que aparezca en esa ventana si lo que queremos es que capture el nombre apellido correo electrónico y que me aparezcan dos listas una para la carrera y otra lista para lo que viene siendo el estatus entonces voy a tener tres campos que tengo que capturar a mano y dos campos que van a ser listas de selección voy a seleccionar opciones de ello bueno vamos a insertar primero pues lo que voy a poner a mano aquí me aparecen unas herramientas esas herramientas no es otra cosa más que los controles tengo el control de etiqueta el control del cuadro de texto cuadro combinado y esto creo que ya lo han visto la mayoría ustedes bueno que es lo que voy a hacer voy a poner primero etiquetas etiquetas como su nombre lo indica solamente es una etiqueta o una palabra o una frase que quiera poner aquí en mi ventana si se fijan esta ventana ya se tiene un botón de cerrar automáticamente ya me lo da pues el visual basic ¿no? y aquí está el nombre de la ventana es muy similar a esto que está acá abajo es una ventana también con nombre y con controles el excel si nos vamos a excel es una una forma con su nombre y lo demás son lo que son las herramientas que voy a utilizar ¿sí? oigan está basado en lo mismo esa va a ser una ventana entonces dijimos que queremos poner una etiqueta simplemente la selección y la arrastro y los puntitos me sirven pues para guiarme más o menos lo voy a poner ahí label etiqueta 1 ya tengo esa etiqueta cuando yo tengo este objeto ¿sí? todos los objetos que yo arrastre incluso la forma si la selecciono aquí en lo gris todos tienen propiedades o características por ejemplo a mi etiqueta ¿qué le puedo modificar de sus propiedades? esas propiedades están acá ¿sí? ¿qué es lo que puedo hacer? primero lo más importante ¿qué nombre le voy a poner? no el nombre que aparece aquí o sea el nombre del objeto así como tengo una tabla que es un objeto en Excel y le pongo un nombre bueno esa etiqueta ¿qué nombre le pondría para identificarlo en la programación? bueno eso se pone aquí donde dice name de nombre ¿qué nombre va a tener ese control? que se llama etiqueta y le voy a poner nombre pero como es una etiqueta dijimos que aquí ya vamos a trabajar con pues con la nomenclatura de los programadores como es una etiqueta le voy a poner poner lbl el label simplemente simplemente para identificar cómo se llama ese objeto ahora para poner lo que va dentro en vez de que diga label 1 y que diga nombre pues me voy acá a la otra opción que se llama caption esas dos son las que vamos a utilizar nada más name que es el nombre del objeto y caption caption es como el closed caption el de las televisiones o sea ¿qué va a aparecer ahí en este caso en ese control? yo creo que se llame nombre le doy enter y le digan ya me lo cambió esa cosa que está ahí que se llama etiqueta ya me puso nombre o la palabra nombre ahora dice fíjense está muy chiquito si yo lo hago más grande pues no se va a hacer más grande necesito yo cambiar el tamaño en sus propiedades el tamaño también es otra propiedad el color el tipo de letra el fondo del etiquete es otro otro atributo y todos los que están aquí ¿de acuerdo? por ejemplo el atributo de la letra la letra es font si le doy un clic aquí en font si se fijan ahorita está el tipo de letra tahoma pero al seleccionarlo me aparecen unos puntitos y eso le doy clic y yo puedo cambiarle el estilo a la letra la fuente el estilo y el tamaño yo quiero que esté más grande voy a ponerle un 12 un 14 y en negrita le voy a aceptar ya parece es un poquito más grande ahora necesito poner otra etiqueta para lo que va a ser el apellido lo que va a ser el correo electrónico ¿qué más será? la carrera y el estatus me faltan 4 más pero yo no voy a estar arrastrando y cambiándole sus propiedades si todas van a ser iguales simplemente esa etiqueta la copio y la pego otras 4 veces más una dos con control c y control v ya simplemente las voy a ubicar así que más o menos alineadas eso ya es cuestión de diseño nada más un poquito más abajo es como si estuvieran dibujando su su forma ¿no? su ventana de de windows por así decir bueno ya tengo las etiquetas ahora simplemente ahí si tengo que cambiarle si quiero cambiarle esto se lo cambio si no si se fijan el visual ya me da un nombre para esa etiqueta esta es la etiqueta 4 esta es la etiqueta 3 label 1 y label 2 lo que me interesa a mí para las etiquetas es qué va a aparecer aquí bueno ya puse nombre ahora quiero que aparezca apellido el apellido en sus propiedades nos vamos a caption y en vez de nombre porque hice una copia en vez de nombre le pongo apellido y entra luego le doy click el objeto ese que está aquí que es label 3 y le digo que el caption va a ser email este va a ser como caption va a tener carrera y el último vamos a ponerle que se llame status que son los 5 campos que yo tengo como les digo esas son etiquetas nada más son palabras no hacen nada ahora yo quiero que aparezca aquí un cuadro de texto ¿qué es un cuadro de texto? es como este que tengo aquí en Excel este donde dice aquí donde yo puedo escribir entonces digan este está largote todo lo que es blanco hasta acá bueno en este caso es una lista pero todo eso sería un cuadro de texto entonces ¿cómo pongo ese cuadro de texto? aquí mismo en las herramientas tengo el siguiente que se llama cuadro de texto el cuadro de texto es donde yo voy a poder escribir ¿qué voy a escribir? el nombre el apellido y el correo simplemente lo arrastro ahí lo posiciono más o menos donde yo quiera le doy un tamaño un poquito más largo y este texto aquí como si voy a tener que utilizar o sea como este cuadro de texto si tiene una funcionalidad por ejemplo lo que ponga ahí se tiene que ir al Excel no es como la etiqueta que no tiene ninguna funcionalidad más que visual este si tiene funcionalidad dentro de lo que viene siendo la programación a este si le tengo que poner las dos cosas pero perdón tengo que poner su nombre lo tengo que identificar con un nombre en especial entonces le voy a poner nombre como sé que ese es el campo por eso lo pongo entre con minúsculas tal y como yo quiero que se llame mi campo bueno ya tengo nombre de igual manera si yo quiero otros dos para el apellido y el correo simplemente esto lo copio voy acomodando ahí copio y le tengo que cambiar el nombre a ese objeto ahora este en lugar de nombre se va a llamar aquí en el name apellido y este se va a llamar email y enter entonces ya tengo aquí yo lo que son mis cuadros de texto ¿cómo lo puedo probar? ahorita ya puse etiquetas y puse esas funciones de Excel bueno estos cuadros de texto para probarlo o para ir probándolo mientras ustedes van haciéndolo este para eso sirve este triangulito verde que está aquí que es como un play si le damos un clic ahí bueno ¿qué me pide nombre en el macro? ¿por qué? ¿por qué? permítame no sé si me faltó algo que yo sepa ¿no? a ver ok perdón déjenme explicarles por qué pasa eso bueno es que yo estaba con esta esta selección tenía seleccionado al cuadro de texto entonces si selecciono el cuadro de texto y lo quiero correr pues no hay nada que correr el cuadro de texto necesito yo comenzar seleccionando bueno ya lo había seleccionado antes seleccionar esto la forma aquí en cualquier parte gris que esté seleccionada la forma le doy play y ya me aparece mi formita y si se fijan ya con el tamaño de letra que yo quiero me grita automáticamente me pone el botón de cerrar y aquí como se va a llamar mi forma vamos a ver si funciona esto si se fijan ya puedo escribir cualquier cosa y me lo permite hacer aquí es donde va a ir el nombre el apellido y el correo bueno ya vemos que vamos bien al menos con los cuadros de texto lo cerramos lo regresamos acá ahora lo que voy a poner es las listas de acuerdo para poner las listas simplemente selecciono este que se llama cuadro combinado ya lo habían visto ustedes anteriormente y lo arrastro y bueno también le doy un tamaño lo posiciono donde yo prefiera hacerlo y como son dos voy a poner el otro de una vez lo pongo acá lo acomodo le doy su tamaño ya tengo las dos este cuadros combinados si lo corro esto lo que llevo ya me aparecen y si se fijan ahorita pues no tiene nada en la lista porque no le hemos dicho que va a escoger bueno vamos bien cerramos la ventana nos regresamos aquí a la forma y ahora necesitamos poner vamos a poner dos botones un botón que diga agregar o sea que cuando yo escriba todo esto le doy agregar y se agrega mi tabla Excel y otro botón que este pues se salga de la de la ventana no tener que darle click aquí al botón simplemente que se sale permítame ok perdón bueno voy a poner dos botones los botones también están aquí en mi cuadro de herramientas están donde están aquí botón de comando simplemente lo arrastro al botón lo posiciono donde yo prefiera le doy el tamaño que yo quiero y como es un objeto pues también se le activan sus propiedades que nombre va a tener ese botón bueno lo voy a identificar con el nombre de agregar el caption es lo que va a ir dentro del botón que quiero que diga el botón adentro pues que diga igual agregar lo voy a poner en mayúsculas agregar este mismo botón simplemente le puedo dar un copiar y pegar y ya lo tengo del mismo tamaño que el otro lo posiciono donde yo guste y le cambio sus propiedades en lugar de que se llame command button 1 se va a llamar a salir y acá en el caption le voy a poner también salir se está trabando bueno aquí me dicen en el chat yo lo he estado viendo bien bueno ahí si si notan algún problema díganmelo bueno abran el micrófono y me lo dicen para porque no estoy viendo yo el chat de repente si me regreso y ya lo veo ahí si ven algún problema bueno me regreso acá ya tengo los dos botones ahora lo bueno de esto es de que como la forma todo eso son objetos y son programables si recuerdan que yo les dije que los controles de formulario en excel no se les podía cambiar sus propiedades sino solamente el nombre o lo que iban a decir bueno aquí si puedo cambiar varias cosas por ejemplo si yo quiero este botón ponerlo de un color el color del botón la propiedad para cambiar el color es el back color el background color simplemente le doy click ahí el color selecciona ahí la lista aquí me aparecen unos colores de la configuración que yo tengo en windows pero también tengo una paleta y ahí puedes coger cualquier color imagínense lo quiero poner no sé un verde y el botón se puede cambiar a verde y el color de la letra se llama for color for grand color por lo que está encima y ese bueno lo vamos a poner blanco igual aquí un font yo puedo cambiarle que sea más grande por ejemplo un tipo 10 que sea negrita voy a hacerlo un poquito más grueso el de salir también le puedo cambiar su fondo le vamos a poner ese fondo o sea un fondo rojo el for color o el color de la letra lo vamos a poner blanco y eso lo vamos a dejar así chiquito para que no dé tentación de salirse pero pueden cambiarle pues casi todo aquí a la forma si se fijan si lo doy clic a la forma también puedo cambiarle muchas cosas por ejemplo si quiero cambiar el fondo a la forma en lugar de que sea gris que sea no sé qué color le ponemos azul ya me lo cambia azul entonces ya depende del color que ustedes quieran vamos a ponerle ese color no mejor no vamos a dejar como estaba aquí lo veo muy chillante bueno vamos a poner ahí como estaba ya tengo los dos botones vamos a probarlo otra vez le doy clic aquí en el play en el ejecutar aquí tengo mi ventanita aquí ya puedo escribir cualquier cosa acá también acá también esto todavía no le pongo nada agregar pues no le hemos puesto nada tampoco pero ya me da opción de seleccionarlos cierra la ventana me regreso acá a la forma al formulario bueno ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que ponerle funcionalidad a todo esto lo primero que voy a hacer es bueno esto no hay nada que hacerle esto simplemente me sirve para escribir algo pero esto si tiene una funcionalidad tiene que tomar los valores de algún lugar ese lugar está acá está acá en Excel lo tiene que tomar de aquí y la otra lista lo tiene que tomar de acá y se fijan que rango es este este rango es desde la I3 hasta la I7 entonces acá donde yo tengo aquí el se trabó se trabó sí creo que se trabó a ver permítame voy a compartir otra vez bueno la cámara se ve o no se ve sí ok no se ve no voy a presentarlo otra vez bueno eso tienen que estar viendo ustedes ahí en el en el en el voy a pasar a Excel a ver si lo ven ya lo pueden ver ahí sí pero ya sí muy bien ok bueno vamos a ponerle pues los elementos de cada una de las listas primero así como le pusimos nombre a estos herramientas o estos controles este se llama nombre ahí en su name dice nombre apellido email a estos que son combo box o cuadros combinados necesito ponerles un nombre para identificarlos a este combo le voy a poner pues carrera y a este le voy a poner status ya tengo identificados a estos dos ahora aquí viene lo bueno este solamente fue el diseñito no hay ninguna complicación solamente es arrastrar controles ponerle colores formas tamaños etc como relleno yo por ejemplo aquí de carreras bueno si me voy acá a excel las carreras las puedo las puede haber tenido en otra hoja pero aquí las tengo en la misma en la bueno vamos a ponerle un nombre a la hoja le vamos a poner de datos se va a llamar datos y dentro de datos el rango de celdas que va de la i3 a la i7 es donde yo tengo mis carreras bueno regresándome acá a este cuadro de control yo tengo que darle click a la forma a esta parte de aquí que es la que contiene a todo le damos un click derecho y le decimos que vea el código de la forma porque la forma es la que como les digo contiene todo le vamos a ir ver código de la forma y me aparece esta ventanita ¿de acuerdo? ahora una vez entrando aquí se fijan ahí tiene bueno estas son instrucciones de Visual Basic pero User Form es la forma click es el evento que va a ser o sea que acción va a ser la forma click pero yo no quiero que haga un click yo quiero que la forma lo primero que tenemos que hacer es que se inicialice aquí está inicialize inicializar la forma le doy un click ahí y aparece esta parte de aquí esto lo que está arriba lo pueden borrar eso no sirve solamente quiero que aparezca la inicialización de la forma le dimos click derecho aquí a la forma vimos el código y seleccionamos que lo inicialice ¿cómo lo vamos a inicializar? esto es lo que ustedes ya pueden ir copiando para cada una de las acciones que quieran hacer ustedes en este caso esto es para las listas entonces dentro de inicialize tenemos que poner toda la funcionalidad del formulario la primera funcionalidad que vamos a poner son los valores de la lista bueno esto lo van a no tienen que preocuparse como les digo por ningún código simplemente así como lo pongan y como hayan llamado a sus controles es como lo van a modificar nada más el primer control se llamaba carrera ¿no? era el cuadro combinado en el name yo le puse carrera bueno luego le voy a poner un punto listo o sea la lista de carrera o sea la lista para el cuadro combinado que se llama carrera aquí es igual ¿sí? pues es igual a todo el rango de celdas que yo tengo acá en Excel ¿no? donde los tengo ahí en las celdas que es de la I3 a la I7 pero para eso tengo que decirle el caminito ¿sí? ¿dónde está? ¿dónde está? en la hoja que se llama datos bueno aquí en Visual Basic Worksheets son las hojas de trabajo ¿sí? ¿qué hoja de trabajo? ¿cómo se llama? datos así entre comillas cerramos lo que viene siendo paréntesis ya le estoy diciendo el caminito ¿no? o sea en la hoja de trabajo que se llama datos ¿sí? en el rango ¿sí? para poner rango range en inglés rango ¿qué rango? es una función vamos a abrir paréntesis abro comillas y le digo que es de la I3 hasta con dos puntos la I7 cierro comillas cierro paréntesis ya le dije que lo que va a aparecer en el cuadro combinado o la lista del cuadro combinado va a ser lo que esté en la hoja de cálculo que se llama datos en el rango de la I3 a la I7 ¿y qué quiero de ese rango? quiero sus valores value lo podemos leer al revés el valor o los valores que está en ese rango en la hoja de cálculo que se llama datos eso lo voy a poner en la lista que se llama carrera o en el cuadro combinado que se llama carrera es una lista que estoy haciendo bueno ya puse esa la otra es exactamente lo mismo solamente que ya no se llama carrera en otro cuadro combinado se llama status status y también es una lista ya digan ahí me aparecen las opciones pero es lista esto va a ser igual a lo mismo worksheets se llama o la hoja de datos de cálculo que se llama datos en el rango que va pero ahora ¿qué rango es? vamos a ver ¿qué rango es? es de la K3 a la K6 bueno me regreso en el rango que va de la K3 hasta la K6 cierro comillas y paréntesis y eso quiero tomar los valores entonces si tuviera otro cuadro combinado es exactamente lo mismo entonces cada una lo que viene siendo este renglón ya se lo pueden tener como un formulario eso sirve para introducir valores a una lista o un cuadro combinado solamente ¿qué es lo que va a cambiar? ¿cómo se llama su control? ¿cómo se llama su hoja de cálculo? ¿y qué rango de datos son los que van a tomar? y es todo así es como se incluyen los valores dentro de la lista y como les digo toda la funcionalidad de los controles va dentro de la forma y es cuando inicializamos la forma por eso lo usamos con esta propiedad inicialize y ahí vemos que se activa con clic derecho ver código inicializar y ya comenzamos a poner todas las las instrucciones o la funcionalidad del formulario vamos a probarlo vamos a dar clic aquí ya tenemos acá donde podemos poner lo que es la nombre, apellido, correo y aquí ya debe aparecer lo que son las carreras hay clic derecho y ya me aparecen aquí las carreras puedo seleccionarlo igual lo que viene siendo el estatus y se supone que cuando yo le dé clic en agregar se tiene que agregar acá a la lista a la tabla perdón y si le doy salir pues se tiene que cerrar lo que viene siendo el formulario bueno, hasta aquí ya llevamos eso los cuadros combinados ahora lo que voy a hacer es darle una funcionalidad al botón en este caso primero vamos a hacer el botón de salir que es más fácil porque acá y siempre se nos olvida el botón salir hacemos lo que queramos hacer y el botón de salir lo dejamos ahí para el último bueno ¿cómo le doy funcionalidad al botón salir? no me voy aunque esté dentro de la forma no me voy a ir a la forma a ver código de la forma sino que me voy a ir al ver código del botón ¿qué quiero que haga ese botón? bueno veo el código de ese botón si se fijan no está dentro de lo que es la funcionalidad de la forma los botones se puede decir que son una parte son otra propiedad esa propiedad se llama click o sea que cuando yo le haga click al botón que se llama salir ¿qué va a hacer? es el Excel lo que va a hacer el Visual Basic pueden poner todo pegado ahí yo lo estoy poniendo así separado para que lo vean un poquito mejor pero puede ir todo pegado eso no importa bueno para darle funcionalidad a los botones de salir o sea que hagan solamente eso salirse del formulario o cerrar el formulario simplemente vamos a poner una instrucción que se llama load me o descárgame o quitame ¿sí? un load me punto le doy doble click al botón o el código del botón en su propiedad click o en su evento click le voy a dar un load me y ya con eso el botón debe de servir para cerrar el formulario si lo probamos nos vamos aquí nuevamente a probarlo a ejecutar aparece la forma y si le doy por ejemplo cualquier cosa o no le puedo dar nada si no lo voy a llenar si lo oí salir automáticamente se cierra el formulario entonces ya tenemos otra funcionalidad del botón si nos regresamos acá al formulario vamos a darle acción a lo que es el botón agregar que es lo más importante si recuerdan las macros recuerdan que las macros necesitamos nosotros pasos a seguir en un orden para que pues funcionara todo aquí bueno no quiero decir que es lo mismo pero este si debemos de saber que es lo que tenemos que hacer primero lo más importante si yo estoy acá en mi tabla que es lo primero que tengo que hacer o si recuerdan que es lo primero que tenemos que hacer para insertar algo darle un espacio ¿no? tengo que insertar un espacio para yo poder poner lo que estoy escribiendo en el formulario poderlo poner aquí ¿sí? pero nosotros en las macros lo que hacíamos era eso darle click aquí darle insertar y se hacía el espacio bueno ahora no ahora lo que vamos a hacer es este que el el visual basic lo haga por nosotros con una instrucción ¿dónde voy a insertar lo que viene siendo la fila? lo voy a insertar en la fila 9 y voy a comenzar en la columna A o sea que a partir de la coordenada A9 aquí voy a insertar una fila ¿de acuerdo? es el primer dato que tengo después de los campos y para eso ¿dónde lo voy a poner? lo voy a poner dentro del código del botón cuando le dé click al botón se tiene que hacer todo eso cuando ponemos código en inicializar de la forma es lo que quiero que aparezca desde el principio no puedo poner el código del botón de agregar en principio porque se ejecutaría yo no quiero que se ejecute hasta que se le dé un click entonces en el evento click de este botón que se llama agregar yo quiero que se haga todo eso lo que voy a hacer bueno ¿qué voy a hacer? le puedo dar doble click al botón y se activa y se fijan otra vez todo el código que he estado escribiendo pero ahora se agregó este es el click del botón agregar ahora ¿qué voy a poner ahí? el primer paso es insertar la fila ¿cómo inserto una fila? bueno es otra instrucción como esta de los de los cuadros combinados esto simplemente ustedes saben para insertar una fila tengo que hacer esa instrucción y no se tienen que preocupar por más y la instrucción es perdón Worksheets Datos o sea estoy trabajando en la hoja datos ¿no? ¿qué quiero hacer ahí en la hoja datos? bueno en el rango o en la celda ¿cuál dijimos que era? no se me olvidó A9 ¿verdad? a ver sí a partir de aquí en la A9 o sea el rango A9 cierro comillas y paréntesis ¿qué es lo que voy a hacer? quiero que me inserte una fila una fila entera para lo que viene siendo Visual Basic se llama Entire Row o fila entera ahora ¿qué quiero hacer con esa fila entera? pues insertar una insert si se fijan esta instrucción nos va a servir para insertar filas ¿en dónde? en una hoja de cálculo ¿en qué posición? en la A9 a partir de ahí lo va a insertar entonces ustedes lo único que tienen que saber es bueno hacer su formulario eso es para insertar una fila simplemente saber dónde vamos a comenzar y cómo se llama la hoja es lo único que van a cambiar entonces vamos a probarlo a ver si es cierto le doy clic aquí en ejecutar no voy a poner nada pero si se fijan cuando le doy clic en agregar se tiene que activar el insertar una fila a partir de la A9 le doy un clic se fijan ya me la insertó es lo único que hace este botón insertar filas si se fijan es como una macro pero ahora con instrucciones le voy a salir bueno vamos a borrar lo que hice acá en Excel para ver si no haya problema elimino las filas ok entonces ya tengo el que me inserte una fila ahora que sigue una vez que me inserta las filas tengo que poner cada uno de los valores de mi pues de mi formulario el valor donde escribí el nombre donde escribí el apellido donde escribí el email y los valores de las listas los tengo que pasar a las celdas ahora de de Excel donde inserté la fila antes lo hacíamos a mano con una macro ahora lo vamos a hacer con instrucciones que instrucción voy a utilizar para eso voy a poner un espacio aquí yo quiero que en las bueno se lee de esa manera yo quiero que en la celda era la A9 ¿no? en la celda A9 quiero que me pongas el valor del cuadro de texto que se llama tal creo que el primero era el nombre ¿no? bueno en la celda A9 quiero que me insertes el valor o lo que yo escribí en el campo de texto o el cuadro de texto que se llama nombre ¿cómo lo pongo? así como lo estoy diciendo en la celda A9 o sea range eso significa como la celda A9 punto ¿qué quiero hacer? bueno pero no ¿qué quiero hacer? ¿a qué va a ser igual esa celda? como una referencia ¿no? ¿a qué va a ser igual esa celda? bueno esa celda va a ser igual al cuadro de texto ¿sí? lo que yo haya escrito en el cuadro de texto que se llama nombre ok el cuadro de texto se llama nombre así lo identifique yo en la programación y quiero que me traigas o que me iguales esa celda al valor que tiene ese cuadro de texto value y así voy a hacer lo puedo copiar para todos lo voy a copiar cinco veces dos tres cuatro cinco pero ahora ya no se llama nombre el siguiente se llamaba apellido el cuadro de texto luego el siguiente se llamaba email luego la lista en la primera se llamaba carrera y la segunda lista se llamaba status y ahora quiero que me ponga cada uno de los valores el primero en la A9 el segundo en la B9 o sea un ladito el siguiente el email va a estar en la C9 así en en horizontal luego en la D9 en la E9 simplemente así es como igualamos un valor o igualamos una celda a un valor de un control en este caso el control se llama nombre bueno traete tu valor traete su valor y lo igualas a esta celda o lo dejas en esta celda vamos a probarlo a ver si es cierto le damos aquí en play vamos a poner un nombre Víctor auto carrera bueno vamos a ponerle it y especial 1 entonces al darle a agregar lo que tiene que hacer es insertar la fila y traerse todos los valores de aquí el valor de nombre de apellido de email de carrera de status y ponerlo de manera horizontal acá en cada una de las celdas que le correspondía le damos a agregar entonces dijeron ahí se agregó ya lo que yo tengo acá en los valores de los campos de los cuadros de texto pero que pasa si yo lo doy aquí agregar y quiero agregar otro tengo que estar borrando esto tengo que borrar esto borrar esto borrarlo borrarlo y borrarlo como le hago para que me los deje en blanco una vez que yo le di agregar me inserta la fila me pone aquí los datos yo quiero que se borre en la macro lo tenemos que hacer a mano seleccionar el como se llama el rango y este poner los nuevos datos pero aquí estos son cuadros de texto como los elimino su valor vamos a darle salir bueno aquí mismo para eliminar el valor de los cuadros de texto y de los cuadros combinados y de otro control que contenga datos que yo ingresé para eso simplemente pongo el nombre el nombre del control en este caso el primero es nombre ¿no? donde tengo el cuadro de texto nombre eso le voy a decir que esto es igual a empty ¿saben lo que es empty? ¿o que significa empty? ¿alguien? vacío vacío o sea nombre es igual a vacío a nada y así voy a ponerle a todos simplemente lo copio y lo pego se parece cinco veces y lo voy a poner aquí en vez de nombre apellido le voy a poner email yo voy a poner carrera acá status vamos a probarlo voy a poner otro nombre voy a poner así todo rápido el like y especial 2 entonces al agregar se va a insertar la fila se van a copiar todos los datos que puse aquí y se van a borrar todo lo que yo tengo acá voy a agregar lo digas la línea los datos y se borra y ya le doy salir ahora si se fijan bueno por último ya aquí dice user form 1 es como se llama la forma o el formulario si le quiero cambiar y que diga por ejemplo alta alumnos bueno tengo que irme aquí al formulario donde lo estoy aquí programando y aquí seleccionando el formulario pues me voy a sus propiedades ya no quiero que se llame user form bueno ese es el nombre de la forma pero lo que aparece aquí es el caption lo que aparece mostrándomelo a mi como usuario entonces me voy a su caption ¿dónde está? aquí está no quiero que se llame user form 1 que se llame alta alumnos así con mayúscula pruebo hoy perdón lo pruebo ya dice aquí alta alumnos y hago exactamente lo mismo y así es como se agregan lo que viene siendo pues los campos que yo hago aquí que capturo a lo que viene siendo el Excel utilizando Visual Basic para aplicaciones lo único que nos falta hacer es activar esto ¡Gracias!